Más allá de este incendio que está provocando esta pérdida en esta reserva del sur de Nicaragua y de la alarma y la indignación que ha creado a nivel nacional, ustedes, vos específicamente, ¿cómo catalogas la situación de los recursos naturales en Nicaragua? ¿Está en una situación crítica o todavía Nicaragua puede hacer algo por mantener esos recursos? Mira, yo creo que hay alguna cantidad importante aún, ¿verdad?, de recursos naturales, pero la velocidad con que se están destruyendo es demasiado rápida. Por ejemplo, se ha hablado del caso de Bozaguá y se ha hablado del caso de la reserva de biósfera del sureste y de acuerdo al último estudio de uso del suelo que realizamos entre el 2011 y el 2016, fue mayor la cantidad de área deforestada en la reserva de biósfera de Río San Juan. Aunque el país y la opinión pública estuvo, y está bien, me parece, preocupada por Bozaguá, realmente en el sureste se avanzaba de manera decidida en la disminución de la cobertura boscosa entre esos años. Es realmente impresionante si uno logra ver, digamos, cifras de alrededor de medio millón de hectáreas de bosques perdidos en toda el área de la reserva y sus zonas de amortiguamiento. ¿En cuánto tiempo ha sido esto? Del 2011 al 2016. Si continuamos con ese ritmo de depredación, ¿cuánto tiempo le pondría Boz de duración a nuestro bosque, a nuestras selvas tropicales? Mira, ese siempre es un cálculo difícil de hacer porque normalmente se hace una interpretación lineal de eso. Realmente, digamos, quedarían al ritmo de 100, 130 mil hectáreas que se están deforestando al año en el país y a una tasa de deforestación del 5%, realmente el futuro no es muy halagador. Digamos, estaríamos hablando, nunca estos cálculos son exactos, pero alrededor de 20, 25 años. O sea, ya la frontera agrícola es igual Caribe. Ya, digamos, en la zona de Laguna de Perlas uno encuentra penetración de actividades típicas de Chontales, de Huaco, de Matagalpa. O si uno va hacia el lado de Puerto Cabezas, ya Ciuna, Rosita, etcétera, ya esos son territorios que están totalmente llenos de ganadería y que el potencial y los recursos naturales del país realmente se han visto muy afectados. El agua. El agua es un problema en el país. Hay agua abundante. Decían de que, por ejemplo, a propósito del agua, este lugar de nuestra geografía es, de acuerdo a algunos rankings, el catorceavo lugar más lluvioso del mundo. O sea, eso da una idea también de la importancia que tiene esto y que la UNESCO lo haya reconocido. Por otro lado, en el manejo del agua en el país, aunque hay cierta disponibilidad, esta está cada vez más contaminada. Y también tenemos el problema de la sobreexplotación de los recursos de agua subterránea. Los acuíferos, por ejemplo, en Occidente es una situación muy preocupante porque ya hay intrusión marina. Digamos, la sobreexplotación de los acuíferos en la zona costera ha hecho que el agua salada entre, se mezcle con el agua dulce y ese es un proceso también irreversible. En el momento que eso ocurre, realmente ya no deja de ser, pierde sus calidades el agua para ser tomada y para uso humano. 20, 25 años en realidad es poco tiempo, es a la vuelta de la esquina. Es decir, que si no actuamos, que si las autoridades no hacen nada, que como se sea no hacemos nada, podríamos quedarnos en ese periodo, en una generación sin bosque. Sí, sin duda. Ahora, me parece que esto tiene que ver mucho con el modelo de desarrollo, ¿verdad? Porque se han encontrado o se han dado niveles de crecimiento económico de 4.5 por ciento del PIB, pero este es un crecimiento económico que se ha hecho con un alto costo ambiental. Yo creo que ese es un asunto importante que hay que tener en cuenta y que además esto está mal distribuido. O sea, quienes han aprovechado la cuota de recursos naturales y de medio ambiente para el desarrollo de sus actividades económicas, el resultado de esas actividades ha ido a parar a poca bolsa. O sea, que nos estamos desangrando como país desde el punto de vista ambiental y los recursos que se generan a partir de eso realmente no son bien distribuidos y van a parar a pocas manos. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.